La garganta del diablo, el marco perfecto para saborear un exquisito plato de frutos de mar con mayonesa light, aligerada con naranja. O por qué no, una ensalada de langostinos con pequeñas legumbres, pañados en salsa gold. Cada plato con la perfecta combinación de gourmet, un complemento suave y delicado que crea un sabor original. El sabor de la alta cocina, mayonesa salsa gold, mostaza y mayonesa light, gourmet alta cocina.